En el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo se pueden definir en LEAN tipos inductivos, como los de los árboles binarios, cómo se pueden definir funciones sobre dicho tipo, como la función espejo, y cómo se pueden demostrar propiedades sobre dichas definiciones, como que la función espejo, la imagen especular de un árbol binario, si se aplica dos veces, pues devuelve el árbol original. Pero para empezar, antes de empezar con las formalizaciones en LEAN, vamos a recordar lo que estudiamos sobre los árboles binarios en la asignatura de primero con Hasker. Concretamente, en la relación de ejercicio 41, bueno, aquí está el enlace a el libro donde están las soluciones de los ejercicios, en el curso 2016, bien, y la relación 41, pues nos plantea definir y demostrar esas propiedades. Claro que en primero lo hacíamos con Hasker y se demostraba en la mano. Pero vamos a ir recordando porque la traducción va a ser casi literal. La traducción de Hasker y la demostración a mano a la definición y demostración de LEAN casi, casi literal. Bueno, recordando, si yo quiero definir un árbol binario, recordad, un árbol pues tiene nodos, este sería, fin, aquí lo tengo, un árbol binario, bueno, pues tiene el nodo 9, que tiene dos nodos, el nodo 3 y el nodo 7. El nodo 3 a su vez es un árbol. Bien, pues ¿cómo se define la estructura? Hasta que se llegan a la hoja y la hoja, bueno, lo vamos a hacer ligeramente porque vamos a dejar también valores en la hoja. Aquí lo hice sin valores, pero bueno, ese es un cambio menor. ¿Cómo se define un tipo de dato recursivo en Hasker? Bueno, pues con la palabra dato vamos a definir árbol cuyos valores van a ser del tipo A y tiene dos constructores. O bien es una hoja o bien es un nodo. Si es un nodo tiene una raíz, la rama izquierda es un árbol de tipo A y la rama derecha otro árbol. Además, derivábamos automáticamente la función que transformaba árboles en cadena para poderlo escribir y también la derivábamos la relación, la clase de igualdad, lo incluíamos para comparar cuando dos árboles eran iguales. Bueno, esto de lo del Puiget me lo salto y sobre los árboles queríamos definir la función espejo, que lo que hace es la imagen especular del árbol. Es decir, la parte izquierda la pasa a la derecha, la derecha a la izquierda, pero en todos los niveles. En fin, si hacemos la imagen especular del árbol que tengo aquí, bueno, este será el nodo, pero en lugar del nodo 3, pues tendré el nodo 7. La hoja a la hoja. En lugar del nodo 3, recordad, pues tengo el nodo 3, pero estos se vuelven a cambiar. Primero el 4 se intercambia derecha con izquierda a todos los niveles. Entonces viene primero el 4 y después el 2. ¿Cómo se define, importante, cómo se define una función sobre árboles? Bueno, como tengo dos constructores, necesito dos ecuaciones, una para cada constructor. Si el árbol es una hoja, pues entonces su imagen especular es la hoja. Y si el árbol no es una hoja, pues entonces tiene que ser un nodo que tiene un valor, la parte izquierda y la parte derecha. ¿Y quién es la imagen especular? Bueno, pues también será un árbol compuesto que tendrá un nodo. El valor del nodo sigue siendo el mismo, la x, pero en lugar de la parte izquierda, ¿qué es la imagen especular de la parte derecha? Y en lugar de la parte derecha, la imagen especular de la parte izquierda. Bien, y ahora queremos demostrar, primero comprobar la propiedad, que si cojo un árbol x y le aplico dos veces la imagen especular, el árbol sigue igual. Bueno, pues aquí lo podríamos hacer con cliché, no me voy a meter en la cuestión, en la comprobación. Para poder hacer la comprobación, bueno, pues aquí he tenido que crear un generador para árboles, pero como ese es específico de Haskell, ahí no me voy a meter. Lo que más me interesa es la demostración. Bueno, ahora es cómo se demuestra, y se demuestra por inducción. Entonces, al demostrarlo por inducción sobre el árbol, pues tenemos dos casos, el caso base y el caso de inducción. En el caso base, suponemos que el árbol es una hoja y lo que hay que demostrar es que espejo, espejo de hoja, es hoja. Bueno, por la definición de espejo, espejo de la hoja es la hoja. Y otra vez, por la primera ecuación de espejo, espejo de la hoja es la hoja. Así que ya está. En el caso inductivo, pues suponemos que la parte izquierda cumple la propiedad, que la parte derecha cumple la propiedad, y tenemos que demostrar que cuando construyo un nodo, si la parte izquierda y la derecha cumplen la propiedad, el nodo también la cumple. Es decir, si al nodo le aplico dos veces el espejo, pues lo que sale al final es el nodo. Bien, ¿y cómo se demuestra? Bueno, vamos por partes. Si aplico en esta parte la definición de espejo, me quedará nodo X, espejo de la derecha, espejo de la izquierda. Y aquí vuelvo a aplicar otra vez. Bueno, al aplicar, ¿qué va a quedar? O sea, nodo X, espejo del espejo de la izquierda, espejo de la derecha. Y ahora, si aplico las hipótesis de inducción, en lugar de espejo de espejo de la izquierda, ¿qué es lo que va a quedar? Pues lo que va a quedar en la izquierda y en lugar de espejo de la derecha, la derecha. Bueno, pues esto es lo que quiero hacer. Quiero ver cómo se definen los árboles, cómo se define espejo y cómo se demuestra la propiedad, pero en leo. Bien, pues vamos a ello. Voy a esta parte y como siempre, empezamos importando tácticas y declaro la variable alfa sobre tipo, que es la que en Haskell jugaba el papel del A, que es el tipo de los elementos que están en los nodos y en la hoja del árbol. Y ahora quiero definir el tipo árbol. Bueno, en Haskell la definición era escribiendo data bueno, aquí casi lo mismo, lo que escribo es inductivo. El nombre del árbol que va a ser sobre un tipo y me va a devolver un tipo. Bueno, aquí están los de los tipos y después estoy definiendo un tipo nuevo, el tipo árbol. Y va a tener dos constructores. La hoja, que va a coger un valor y me devolver un árbol o el nodo, que coge el valor del nodo, el árbol de la izquierda, el subárbol de la izquierda, el subárbol de la derecha y así los construyo. Mirad que estos dos son parecidos a los dos que puse aquí, salvo la diferencia que ahora le he puesto a la hoja, también le he puesto bueno. Bueno. Bien, y con eso puedo definir un ejemplo de árbol como el que tenéis aquí. Bien, pues voy otra vez a leer. Bien, antes, para no tener problemas con los nombres, abro el espacio de nombre de árbol. Bien, con la palabra espacio de nombre. Una vez que lo he abierto, le puedo preguntar qué funciones hay sobre el árbol. Bien, cuando yo he declarado el tipo inductivo, automáticamente se han generado un montón de funciones. Vamos a ver algunas. ¿Veis? Se han generado todas estas funciones, un montón de funciones. Por ejemplo, hay una función, en fin, lo de árboles porque está en el tipo árbol, pero se ha creado la función hoja. Y la función hoja es una función que aplica un elemento de tipo alfa en un árbol de tipo alfa. También, otra, pues será el árbol nodo de la misma forma. Y propiedades, por ejemplo, la propiedad hoja inyectiva. ¿Esa qué dice? Pues que si la hoja A es lo mismo que la hoja A1, entonces A tiene que ser igual a A1. Así que si dos hojas coinciden, los valores de la hoja tienen que coincidir. Lo mismo para la en fin, la inyectiva de nodos. Y otra que usaremos después, bueno, pues también hay una función que es el de recurrencia, este de aquí, algo rec on. Este es el principio de inducción sobre árboles. Es decir, para demostrar una propiedad, lo leo encima, se hace una propiedad de árbol. Entonces, para demostrarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es demostrar que la hoja cumple la propiedad C. Y si tengo dos árboles, el A1 y el A2, que cumplen la propiedad C, es decir, si el A1 cumple la propiedad A2 y A2, el nodo también la cumple, el nodo construido con esos dos, sea quien sea, el A la cumple, entonces todos los árboles cumplen para cualquier N, todos los árboles cumplen la propiedad. Esta es la que vamos a usar posteriormente. En fin, hay muchas, ya veis que hay muchas propiedades y la forma de explorarlas es diciendo que escriba las que tienen prefijo árbol. Bueno, lo dejo comentado. A continuación, vamos a definir un árbol, por ejemplo, este árbol de aquí tiene el nodo 3, la parte derecha tiene el nodo 4 que tiene dos hojas, una con el valor 1 y otra con el valor 5. Esta es la parte izquierda del árbol completo y la parte derecha solo tiene una hoja que tiene el valor 4. Está clara la representación, ¿no? Pero recordad que aquí pusimos que se derivara la función de escritura. En LEAN tenemos que definir quién es la función de escritura y para definirlo, primero, vamos a definir una función que coge un árbol y lo que me devuelve es una cadena. Es decir, coge un árbol y devuelve una cadena. El representable alfa, el LEAN juega exactamente el mismo papel que el ser de tipo mostrable, el show en hack. Así que tiene una función que lo transforma. Es decir, si tengo una función que me transforma elementos de alfa en cadena, pues voy a definir una función que transforma árboles cuyos valores son alfa en cadena. ¿Y cómo lo voy a hacer? si otra vez, ¿cómo son dos constructores? Pues dos ecuaciones. Si es una hoja que tiene el valor x, ¿cómo lo voy a definir la representación? Pues escribo la cadena h y a continuación esto es la representación del valor a. Bueno, aquí debería haberle puesto x. Lo mismo da a que x, pero en fin, por homogeneidad porque ya lo voy a usar y si es un nodo tendrá un valor el árbol izquierdo y el árbol derecho. Entonces escribo la cadena n, la representación de la x, abrir un paréntesis, dejar un espacio y abrir un paréntesis, la representación, aquí, la recusión del árbol izquierdo, cierro, abro paréntesis, la representación del derecho y cierro. Con eso, si yo ahora le pregunto, en fin, dibújame cuál es la representación del árbol. Bueno, veis que me escribe exactamente esa cadena. bien, y ahora lo que quiero es que siempre el árbol me lo escriba usando la representación que acabamos de definir. Para eso, declaramos que los árboles van a ser instancias de los elementos, del tipo de objetos que tienen representación y la función que voy a utilizar para representar los árboles es la que acabo de la representación. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Hombre, que si yo cojo y le digo quién es el valor de el árbol ejemplo árbol, bueno, veis aquí que me lo está escribiendo, pero si no hubiese instanciado y le pregunto quién es el valor, bueno, pues me dice que no sabe escribir el árbol porque le falta quién es su función de representación y eso es exactamente lo que estamos haciendo en este caso. ¿Vale? Así que ya lo tenemos, de todas formas lo voy a dejar comentado y vamos a definir la función espejo y otra vez es lo mismo, dos ecuaciones. O bien es una hoja y entonces me va a dar la hoja con su valor o es un nodo que tiene valor parte izquierda y derecha ¿qué es lo que me va a dar? Pues un nodo que tiene un valor de la raíz y ahora aquí es donde hace la imagen especular en lugar de la parte izquierda que pone el espejo de la derecha en lugar de la derecha que es lo que pone el espejo de la izquierda y una vez que la tenemos definida pues podemos evaluarla bueno, veis que me sale el nodo y en este caso que tenemos los ejemplos escritos de esta manera bueno, pues se ve que como ha modificado uno en otro bien bueno en la parte cuando lo hicimos en Haskell mirad que está aquí la función espejo bueno pues siempre me refiero a la primera y la segunda ecuación de espejo y algunas veces bueno, pues lo he puesto como un comentario aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? pues lo que voy a hacer es definir funciones para simplificar pero antes para así para hacer más ligera la notación voy a introducir variable A y D la voy a usar siempre como variable sobre árboles de tipo alfa y X como elemento de tipo alfa y con eso ya tengo las dos reglas de simplificación espejo de la hoja X base X y espejo del nodo estos son y le voy a llamar espejo 1 y espejo 2 que reflejan las dos ecuaciones pero como regla de simplificación bien pues la tengo voy a ver la primera bueno y mirad que en realidad estas reglas ya la tenía la cosa es que no la tenía declarada como regla de simplificación y tiene un nombre hombre que se genera automáticamente que es espejo ecuaciones ecuación 1 bueno vale todo esto de aquí es lo que simplificar le he llamado espejo 1 si no quisiera acordarme del nombre en fin también podía haber hecho como he hecho en vídeos anteriores ser menos precisos decir bueno pues por reflexividad bueno pero bueno si queremos llegar hasta el nombre de qué lema es el que estoy usando bueno pues lo dejamos como estaba y lo mismo el segundo pues lo mismo es la segunda ecuación de las ecuaciones de la definición de espejo pero los voy a llamar simplemente espejo 2 espejo 1 la primera ecuación espejo 2 la segunda ecuación bien pues vamos a la demostración y voy a abrir el sistema y nuestra primera demostración va a ser totalmente aplicativa después la transformaremos para que se parezca a la que tenemos aquí a la que tenemos a esta que tenemos hecha a mano bueno empezamos bien tengo que hacer la demostración por inducción en A hasta aquí ya está bueno aquí le pongo también X esto que es lo que pone base con inducción en A esta X de aquí ¿quién es? hombre para el caso base tiene que ser una hoja que tiene que tener una variable esa variable le digo X ¿quiénes son X, Y y D? para el caso inductivo tiene que haber un nodo que tiene que tener el valor de la raíz X la parte izquierda Y y la parte derecha D HI que es que la parte izquierda cumple la condición y la HD que es que la parte derecha cumple la condición bueno cuando he hecho todo esto mira lo de la X esta de aquí bueno pues esta X es esta X de aquí lo que estoy diciendo lo escribe de la forma con la notación punto pero espejo de espejo de hoja X es hoja X ¿vale? si aquí en lugar de haber puesto X hubiese puesto yo que sé Z pues mirad que en lugar de la X bueno pues aparece la Z bueno como estoy usando la X pongo otra vez la X bien y la segunda es bueno pues está cogiendo la X la Y y la D la hipótesis de inducción de la izquierda es que bueno hay que demostrar que el espejo del espejo del nodo X y D es el nodo X y D donde X es un elemento y D son árboles la Y cumple la condición esa es la HI la hipótesis de inducción sobre la parte izquierda y HD la hipótesis de inducción sobre la parte derecha así que tenemos que demostrar dos tipos por eso es lo de la llave vamos al primero bien mirad aquí tengo espejo de espejo de equipo bueno pues si aplico la primera espejo de la hoja X aplico la primera ecuación espejo de la hoja X es la hoja X luego aquí en lugar de espejo de hoja X cuando la aplique me va a quedar solo hoja X efectivamente y otra vez si la vuelvo a aplicar espejo de hoja X va a ser hoja X que es lo que está en la derecha y con eso ya tengo de mostrar la primera propiedad el primer caso el caso base pues vamos al caso inductivo vamos a ver aquí tengo espejo esta parte de aquí espejo de un nodo ¿cómo puedo simplificarlo? con la segunda ecuación si aplico la segunda ecuación ¿qué es lo que va a quedar? pues me va a quedar nodo lo digo primero nodo X espejo de espejo Y vamos a comprobarlo nodo X espejo de espejo Y pero otra vez tengo el espejo sobre un nodo vuelvo a aplicar la segunda y ahora ¿qué es lo que me va a quedar? bueno me va a quedar X espejo del espejo de Y y después el espejo del espejo de D espejo de espejo de Y y espejo de espejo de D bien ahora observad que esta parte de aquí es exactamente el primer término de la hipótesis luego si aplico la hipótesis H Y esta parte el tercer argumento el segundo argumento me lo va a reducir a la Y efectivamente se ha quedado en la Y y por la misma razón con la hipótesis HD el D espejo espejo lo va a reducir a D si lo reduce a D los dos son iguales y ya hemos terminado la demostración bien pues vamos a ver cómo esa demostración la podemos hacer digamos más detallada para el humano porque todos los detalles se tienen y está exactamente como se ha hecho la demostración y a la hora de escribir los detalles vamos a seguir los mismos pasos lo vamos a hacer por inducción exactamente igual y en el primer caso tengo que demostrarlo para las hojas pero en lugar de ir aplicando las tácticas vamos a hacerlo con una cadena de igualdad entonces tengo que empezar en la parte izquierda hace una cadena esto es por donde tengo que empezar la cadena de igualdad y tengo que terminar en hoja X bueno y aquí está el cálculo bien pues vamos a ver cómo se hace el cálculo primero tengo espejo de hoja X es lo mismo que hoja X pero mira que esto hay un detalle técnico que está dentro del espejo entonces el lema que voy a utilizar es la congruencia de argumentos congruencia que dice si tengo una función y los argumentos son iguales y los argumentos son iguales cuando aplico la función a a una igualdad la igualdad se mantiene bueno ¿qué igualdad es la que tengo que hacer? la igualdad que tengo que hacer es espejo 1 X y ¿qué función es la que quiero aplicar a los dos lados? la función que quiero aplicar a los dos lados es la función espejo bueno ya tengo dado el primer paso y ahora el espejo hoja X es hoja X ahora ya no está dentro de nada y lo puedo hacer simplemente con la primera regla de la primera ecuación del espejo mirad que este paso es este caso esto de aquí es prácticamente lo mismo que lo que escribimos aquí el caso base bueno a ver si no puedo escribir no porque se selecciona vamos a ver ahora exactamente esto bueno pues vamos ahora al paso inductivo el paso inductivo mirad tengo las dos hipótesis de inducción y lo quiero hacer también como una cadena de igualdad voy a empezar en la parte izquierda y tengo que llegar a la parte derecha bueno pues escribo la cadena de igualdad y vamos a ir viendo paso a paso a ver aquí tengo exactamente como hice antes el espejo pero ahora ¿quién se lo tengo que aplicar? porque el nodo el perdón aquí espejo aplicado a un nodo pero dentro de espejo otra vez la congruencia ahora es el espejo aplicado a y de y aquí y bueno y de y aquí ¿por qué? porque la congruencia lo quiere de de esa forma entonces el espejo aplicado ahí aquí el espejo ¿veis? el espejo está y de y y aquí por eso va en ese orden los argumentos el espejo aplicado y la función que le aplico esto es espejo del nodo es igual a esta parte de aquí bueno vaya ahora le aplico a esta igualdad la función espejo y ya tengo el primer paso en el segundo paso ahora aquí ya no hay problema aquí espejo del nodo bueno pues va a ser el nodo y ¿qué es lo que he hecho? pues sólo lo que he hecho ha sido reescribir con la segunda ecuación de espejo aquí tengo espejo de espejo de y pero eso por la hipótesía h y por la hipótesis reescribiendo con la hipótesis h y me va a dejar sólo el y y lo mismo me queda aquí espejo de espejo de d reescribiendo con la hipótesis h d me va a dejar sólo d y eso es a donde quería llegar bueno mira que esta demostración la demostración del caso inductivo si lo comparamos con lo que habíamos hecho en primero bueno pues prácticamente lo mismo empieza por aquí espejo espejo y aquí está la casa de inducción bien pues tenemos ya dos demostraciones tenemos dos demostraciones la primera demostración sólo la táctica la segunda por hecho con el cálculo tiene muchos detalles pero ahora lo que veía es en camino contrario voy a ocultar los detalles mirad en el caso base todo lo que estoy usando aquí estoy usando la primera ecuación y aquí también la primera ecuación pero es que esa primera ecuación la he declarado como regla de simplificación luego todo eso lo puedo hacer simplemente por simplificación ya está y en el segundo la segunda ecuación mira aquí la segunda segunda hi hd toda la segunda de simplificación lo único que no es de simplificación son las hipótesis luego en el segundo caso es por simplificación ampliada con la hi y la hd todavía esta demostración la podemos reducir y queda una cosa tan corta como esta como se demuestra por inducción en el árbol y en todas las ramas que hay que hacer simplificación y la estrella que significa utilizando las hipótesis que se introducen bien vamos a ver otro estilo de demostración que ya había adelantado esto no es por táctica sino usando usando el la el lema o el esquema de recursión sobre árbol entonces usando ese esquema mirad que tengo que demostrar primero voy a ir por esto y aquí abajo me está diciendo que para cualquier fin x hoja de hoja de x esto bueno entonces este para todo pues supongo un x y ahora hay que hacer el cálculo y el cálculo que es exactamente el que hicimos antes no hay diferencia con eso ya he demostrado el primero en el segundo que es lo que dice para cualquier x y y d voy a poner nuestra notación este a lo voy a llamar x el a1 le voy a llamar y y el esta incondición que es hombre la hipótesis de inducción para la parte derecha y esta parte de aquí que es la hipótesis de inducción de al 2 al que hemos llamado derecha bueno pues si lo supongo que es lo que tengo que demostrar pues lo que tengo que demostrar es que el nodo bueno que el espejo de espejo del nodo espejo de espejo del nodo al final es el nodo de x y otra vez como lo hago exactamente todo este cálculo de aquí es exactamente igual que lo que habíamos hecho antes es un corte y pego se acabó bueno la diferencia es que esto ahora es lo hemos hecho con no con táctica sino lo hemos hecho lo hemos hecho con el lema y lo puedo simplificar por supuesto que sí porque aquí que hemos hecho suponer x y después aplicar simplificación bueno pues se queda así de corto y aquí que hemos hecho suponer x y d h y h y y después aquí que lo he hecho aplicar simplificación donde en algún momento he utilizado el h y o el h d bueno pues se introduce y ya está veis que la sexta demostración también es corta no tan corta como la anterior pero bueno es funcional y la última demostración que vamos a ver es utilizando no hipótesis de inducción sino utilizando patrones introduzco un introduzco un lema que le voy a llamar espejo de espejo para todo algo se tiene bueno y cómo se demuestra bien por los patrones o bien es una hoja o es un nodo si es una hoja qué es lo que tengo que hacer bueno pues si es una hoja por simplificación y si es un nodo por simplificación pero hay que ampliarlo en lugar de h y tiene la función espejo aplicada a la izquierda espejo espejo a la izquierda en lugar de h d la función espejo espejo aplicada a la derecha y finalmente bueno pues cerramos el espacio de nombre que habíamos abierto casi al principio y con eso concluye este vídeo y eso es todo por ahora como siempre en los comentarios del vídeo están los enlaces correspondientes al código y a la sección de lean que se puede hacer dentro del navegador sin necesidad de escribir nada y eso sí ahora sí eso es todo por ahora conmigo conmigo de Grabar la sección vamos a ver y vamos a ver vamos a ver